Un niño que dice que es malas pulgas, que golpeó en el rostro al presidente Sebastián Piñera, lo destaca Terra.cl Algún malintencionado y se lengua bífia podría decir que definitivamente los jóvenes no quieren al presidente Sebastián Piñera y es que al amplio rechazo y la reducida aprobación que concita según las encuestas debido a las masivas manifestaciones de los estudiantes que abogan por reformas profundas al sistema educacional, ahora se suma al certero golpe de un niño que le dio en el rostro según reportó el Comercio de Perú. Este es un niño de aproximadamente cuatro años que al parecer andaba muy malas pulgas y estaba en brazos de la primera dama Cecilia Morel tal como lo estamos viendo en pantalla cuando respondió al mandatario con un combo cuando este le hizo un gesto de acercamiento. Aunque el hecho no pasa de ser una anécdota, seguramente pasará a engrozar la lista de las desafortunadas piñericosas.